Visualización para mejorar la concentración. Dedicada a Amalia y a todas las personas que quieren mejorar la concentración. Desarrollar el músculo de la atención y aprovechar muy bien la concentración. En su tiempo. Hola, aquí estoy otra vez contigo, acompañándote en Medita con Paz. ¿Te sucede que cuando te sientas a estudiar no te concentras y te distraes con cualquier cosa? ¿Sientes que pierdes el foco una y otra vez cuando estás trabajando, leyendo o haciendo alguna otra tarea? Todas las personas pueden mejorar su capacidad de concentración. Y tú también, ya que puedes entrenarte para hacerlo con esta meditación. Con pequeños cambios se consiguen grandes resultados. Te animo a que practiques la meditación de hoy. La meditación te ayuda a gestionar tu mente, que suele estar llena de ideas y pensamientos negativos y repetitivos que no te dejan avanzar y hacen que te sientas angustiado o estresado en tu día a día. Es hora de cambiar esa sensación y estás en el lugar adecuado para hacerlo. Soy Paz Calab, creadora del método Quiero Paz, y estoy muy feliz de invitarte a que te unas a mí a través de mi podcast Medita con Paz. En este podcast vas a aprender a meditar y a visualizar de una manera muy sencilla y vas a sentir los beneficios físicos, mentales y emocionales que te proporciona la práctica y te vas a sentir libre, sereno y pleno. He acompañado a miles de personas a mejorar sus vidas a través de la meditación y de la visualización y ahora tienes la oportunidad de hacerlo tú también. Me encanta la idea de que meditemos juntos. Muchas gracias por permitirme acompañarte. Hoy te propongo que realices esta meditación que te ayuda a poner el foco en lo que realmente quieres concentrarte y así sentirte más productivo y feliz. ¿Te dispones a concentrarte en una tarea y te das cuenta que te distraes con pensamientos que dan vuelta en tu cabeza sobre temas pendientes por resolver, una discusión con tu pareja o amigo, algo que has de hacer en tu trabajo o lo que tienes que realizar una vez acabes tu tarea? Para concentrarte en lo que de verdad quieres en este momento, has de observar tus pensamientos y poner el foco hacia tu tarea principal. Aprovechar el tiempo para ser más productivo te proporciona satisfacción y sensación de logro. ¿Estás preparado? Comenzamos con la meditación. Siéntate o túmbate en un lugar tranquilo. Asegúrate de que tu espalda está recta y no forzada. Si estás sentado, coloca tus piernas en paralelo y tus pies firmes sobre el suelo. Si estás tumbado, asegúrate de que tu espalda esté recta. Reposa tus manos sobre tu cuerpo y siéntete cómodo. Cierra los ojos. Para empezar, toma conciencia de tu respiración y de que gracias a ella estás vivo. Siente como el aire entra y sale de tu cuerpo con naturalidad, con normalidad y agradece el poder respirar en este momento. Toma conciencia de tu postura corporal y de las sensaciones que hay en tu cuerpo ahora. El peso, la temperatura y la tensión que pueda haber. Relaja tu cuerpo suavemente, observando y recorriendo mentalmente sus músculos y dejando ir su tensión poco a poco. Toma conciencia ahora de que antes de comenzar cualquier tarea, el área donde vas a realizarla, que puede ser tu mesa de trabajo, la cocina u otra estancia, ha de estar libre de distracciones. Antes de comenzar, elimina todo aquello que pueda distraerte. Limpia la mesa donde vas a estudiar, a trabajar o a realizar tu actividad y ventila tu habitación. Asegúrate de que la temperatura es agradable. Silencia el teléfono y elimina cualquier sonido externo. Ponte ropa cómoda. Que no apriete tu cuerpo. Y si te apetece, prepárate una infusión, un té o un vaso de agua. Dedica un momento, antes de enfocarte en tu tarea, a preparar todo lo que necesites. Que no haya una excusa para distraerte. Observa en tu mente el lugar donde vas a iniciar la tarea, como un lugar limpio, ordenado, aseado. Y obsérvate a ti mismo con ropa cómoda y con actitud amable. Antes de comenzar una nueva tarea que es importante para ti, es muy necesario que también prepares tu estado mental. Quizás la tarea anterior te produjo cansancio, estrés o frustración. Se trata de que antes de empezar, desconectes de lo que ha sucedido hasta ahora en el día de hoy. Y le des la bienvenida a una nueva experiencia y a la conexión a un estado mental relajado y de confianza en este momento. Para ello, respira con naturalidad, relaja tu cuerpo y presta atención a tu respiración. Este momento es nuevo para ti. No lo has vivido nunca. Permítete dejar a un lado el juicio y las etiquetas sobre este instante y céntrate en la confianza de adentrarte en un nuevo momento de tu vida. Observa tu cuerpo, relájalo soltando su tensión y respira con naturalidad, conectando a tu mente de principiante y con apertura de corazón hacia este momento nuevo. Desecha todo pensamiento que llama a la puerta de tu mente y trata de distraerte. Dale a cada pensamiento las gracias por venir. Y dile que en este momento no puedes atenderle. Que estás ocupándote de ti, concentrando tu atención en relajar tu mente y tu cuerpo. Observa tu cuerpo y déjalo flojo, poco a poco, relajado, soltando toda tensión que pueda haber en él. Para relajar totalmente tu cuerpo, te acompaño a dejar ir la tensión de cada músculo. Presta atención. Para hacerlo, vas a contraer, apretar y poner tensa cada zona de tu cuerpo que te nombro. Y a continuación, vas a liberar la tensión poco a poco, progresivamente, dejando la zona relajada. Yo te acompaño. Para empezar, observa tus pies. Contráelos ahora durante unos segundos, hasta que yo te indique lo contrario. Encógelos. Apriétalos ahora suavemente, sin forzar. Ténsalos por unos momentos. Y ahora empieza a soltar la tensión de los pies, poco a poco. Y siente el bienestar de cada uno de sus músculos. Observa ahora tus piernas completas y contráelas durante unos segundos, hasta que yo te indique lo contrario. Aprieta ahora las piernas y ténsalas por unos momentos. Ahora suelta la tensión de las piernas, poco a poco. Y siente el bienestar en cada uno de sus músculos. Observa ahora tus glúteos. Y contráelos durante unos segundos. Apriétalos. Tensa el músculo por unos momentos. Ahora suelta la tensión de tus glúteos, poco a poco. Y siente el bienestar en sus músculos. Recuerda respirar con normalidad. Y prestar atención a tu respiración, mientras realizas este ejercicio. Observa ahora tu zona abdominal y tu pecho. Y contrae la zona durante unos segundos, hasta que yo te indique lo contrario. Aprieta ahora la zona. Ténsala por unos momentos. Ahora suelta la tensión de tu zona abdominal y de tu pecho. Y siente el bienestar en tus músculos. Observa ahora tu espalda. Y contrae sus músculos durante unos segundos. Hasta que yo te indique. Aprieta todos los músculos de la espalda. Ténsala por unos momentos. Ahora suelta la tensión de tu espalda. Y siente el bienestar de tus músculos. Ahora observa tus manos, tus brazos y tus hombros. Y contrae sus músculos durante unos segundos. Aprieta todos los músculos de las manos, los brazos y los hombros. Ténsalos por unos momentos. Ahora suelta la tensión. Y siente el bienestar. Observa ahora tu cuello. Y contrae sus músculos suavemente durante unos segundos. Aprieta ligeramente la zona. Ahora suelta la tensión de tu cuello. Y siente el bienestar de la zona. Por último, observa tu rostro y tu cabeza. Contrae sus músculos. Apretando la cara y la cabeza. El cuero cabelludo. Suavemente. Durante unos segundos. Aprieta la zona. Ténsala por unos momentos. Ahora suelta la tensión de tu rostro y tu cabeza. Y siente el bienestar en sus músculos. Observa tu cuerpo, tu cabeza y tu rostro al completo. Y suelta cualquier tensión que pueda haber. Ya has relajado todo tu cuerpo. Cuando tu cuerpo se relaja, tu mente se calma. Se equilibra. Y entra en un estado de serenidad y de tranquilidad. Ahora observa en tu mente cómo te vas a sentir cuando acabes la tarea que vas a realizar a continuación. En la que quieres poner el foco y la atención. Mírate a ti mismo con la tarea acabada. ¿Cómo te sientes? Observa tu rostro de confianza. Incluso de felicidad, satisfacción y orgullo. Felicítate a ti mismo por haber terminado tu tarea. ¿Cómo te felicitas? ¿Qué te dices? Mírate al espejo y felicítate. Siéntete orgulloso de ti mismo. Observa tu sonrisa y tu gozo. Decide qué premio te vas a dar por haber terminado la tarea de hoy. Obsérvate por unos momentos disfrutando de tu merecido premio. Has cumplido con el objetivo del día de hoy. Enhorabuena. Ahora agradece este ejercicio para mejorar la concentración y ve volviendo poco a poco a tu estado habitual moviendo tus manos despacio moviendo tus pies y el resto del cuerpo. Cuando estés preparado abre los ojos. Para terminar realiza una respiración larga y profunda y agradece el estar preparado para ponerte en acción. Escribe aquí en comentarios yo soy acción. Escucha este audio durante 30 días manteniendo tu apertura y confianza en cada práctica. Gracias por escuchar y por permitirme haberte acompañado en este instante. Deseo que hayas disfrutado de este episodio. Si te ha gustado recuerda que puedes suscribirte, descargar las meditaciones y también dejar un comentario diciéndome qué te ha aportado esta experiencia. Te agradezco que compartas este episodio y mi pasión por la meditación con otras personas para que ellos también puedan practicar y disfrutar de sus vidas de manera serena y feliz. Puedes unirte a mi comunidad a través de mis redes sociales y entrar en mi web www.pazcalab.com donde encontrarás información sobre mis programas presenciales y online. Gracias. Nos vemos en el próximo episodio. ¡Gracias!